Música Da igual vivir al presente Si al fin es nada es por siempre Da igual tentar la suerte Si al fin está en tu mente Por no huir Da igual ser inocente Si al fin la magia muere Disfruta ser valiente Si al riesgo es inmigente O no en ti Dime dónde está la voz Que te aleja con dolor De mi vida Si el destino nos miente Quien crees que eres Dime dónde está la voz Dime dónde está la voz Que te aleja con dolor Que te aleja con dolor De mi vida De mi vida Si el destino nos miente Quien crees que eres Quien crees que eres Quien crees que eres